Hola, ¿qué tal amigos de Voyalteatro.com? Yo soy Maritza Lavín y hoy nos encontramos con la directora y dramaturga Mónica Camacho, la actriz Ivonne Martínez y el actor Jesús Estrada, del montaje Yari Patricio Los Científico Exploradores. Y bueno muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo se sintieron en esta ya... ¿Qué número de función es esta? ¿Qué función es? ¿Ocho? Bueno, en esta es la octava función. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Bueno, pues muy bien, digo, ahí preguntarles a ellos, yo los veo muy bien. Muy bien, muy padre. Cada vez nos vamos identificando más con los niños que vienen y cuando tenemos público infantil es mucho más divertida la obra. Pues sí, es como un reto distinto cada función y pues en esta ocasión tuvimos a más niños y está padre la energía que se crea, entonces pues estamos llenos de energía. Qué chido. Y pues para comenzar, ¿podrían decirnos una breve sinopsis de la obra? Bueno, pues la obra es la historia de Yara y Patricio que tienen que hacer un proyecto de ciencias que se los dejaron la maestra y bueno, como que no están muy de acuerdo en que les toque juntos, bueno, Yara no le parece mucho, pero bueno, ahí como que ellos van a aprender pues en la obra a trabajar en equipo, a pues escuchar al otro, a pues ponerse de acuerdo en qué es lo que tienen que hacer y bueno, finalmente terminan ellos haciendo su proyecto de ciencias y bueno, nosotros vemos como ese proceso, tanto el de cómo hacen su proceso científico y también como su historia, cómo se relacionan ellos. Claro, qué bonito, qué bonito. Y por ejemplo, el espacio escénico que, bueno, que es muy movible, muy didáctico, ¿cómo fue que llegaron a esa construcción, a esas construcciones? Entonces, pues este espacio, la verdad es que nosotros teníamos como muy claro que esta es una obra que queremos mover porque este es un proyecto de divulgación y bueno, para un proyecto de divulgación pues no nada más nos vamos a quedar aquí en la casa, sino pues que vamos a salir a la calle, a los colegios, a las bibliotecas, ¿no? Entonces, pues bajo ese concepto el arquitecto David Soto nos diseñó como la escenografía, ¿no? Que pues simulan unos cristales y bueno, ya fue como, él fue como todo su concepto que fuera movible, que se desarmara, fácil de mover, este, pues la verdad es que ya fue algo que él nos ayudó y ya fue parte como ya del montaje, ya que tuvimos la escenografía, el diseño, más bien, ya empezamos nosotros a crear como ya la escena. La verdad es que está bien, bien bonito. Y por otro lado, ¿ustedes ya tenían cierto acercamiento con la ciencia o también les tocó, al igual que los niños que visitan el montaje, tener como este descubrimiento, como hacia esta investigación y ganas de ver y de observar y así? Sí, yo ya había tenido el acercamiento, pero bueno, eso fue, lo dejé en la prepa, entonces esto ya otra vez es nuevo para mí, ¿no? El volver a estudiar los experimentos, cómo vienen los libros y, este, y sí fue otra vez aventurarse, ¿no? A saber cómo, qué tipo de experimento íbamos a hacer aquí y cuál era y este, y hacerlo en la escena. Sí, pues no, yo ya tenía como un tiempo que la verdad no indagaba como en los temas sobre ciencia, que digo, como que el método científico trato como de aplicarlo en muchos aspectos de mi vida, pero pues es muy padre como otra vez tener este acercamiento y pues entender que en la naturaleza se encuentran muchísimas respuestas como a todo, pues la verdad está muy chido. Qué bonito porque lo redescubren otra vez al lado de los niños, ¿no? Y hablando un poquito de la música, pues bueno, la musicalización también ocurre tanto en vivo como en pista, ¿cómo fueron como estas decisiones en cuanto a la música del montaje? Bueno, también es que ahora sí que como somos el inverso que luego vamos relacionando proyecto con el proyecto anterior, ¿no? Este, el proyecto anterior usábamos, teníamos nosotros, que era el zigzag de las libres, teníamos como ahí, queríamos utilizar frascos y demás, ¿no? Entonces nos llenamos de frascos y empezamos a trabajar con ellos, al final no se quedaron en el montaje, creo que salen ahí, tienen ahí un cameo. Pero realmente hasta ya en esta obra pues ya lo retomamos porque, bueno, tenía que ver ya con el experimento que hacen los niños en escena y bueno, fue como una manera de decir también a los niños que puedan rehusar cosas y que puedan hacer este xilófono de frascos, ¿no? Es algo que es muy sencillo, es muy... Y bueno, así es como la música en vivo. Y lo de la pista, de hecho este proyecto salió de que... de esta canción de Everest, de Public Service Broadcasting, que, bueno, yo la escuché y me encantó y fue así mi canción por un año y después dije, ah, yo quiero ser algo escénico, me interesé por la vida de Mallory y bueno, terminamos haciendo este montaje que no fue exactamente sobre Mallory, pero bueno, por ahí va. Fue cierto descubrimiento también hacia eso, ¿no? Pues qué bonito, qué padre. Y aparte, qué oportunidad poder escribirla y aparte dirigirla, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues esta es mi primera vez dirigiendo en el mundo real. No, digo, porque yo creo que vas dirigiendo... Yo dirigí desde la prepa. Me da risa. Sí, porque luego mis compañeras de la prepa, cuando les digo esta es la primera obra que dirijo, me dicen, no, nos dirigiste a nosotras. Pero no, esta es la primera que dirijo en el mundo real y fue a partir de un taller que tomé con Manuel Parra, nuestro compañero, y la escritura fue a partir de otro taller que hicimos aquí con Jorge Fábregas y bueno, estuvimos tallereando como las dos cosas casi a la par que bueno, ya era como... fue el paso natural, ¿no? De estar dirigiendo y estar escribiendo. Entonces, fue para mí una experiencia muy enriquecedora, muy padre y porque también, pues, le sumamos al grupo, ¿no? Y ahorita, este... pues estamos los cuatro en este canal, ¿no? Todos los cuatro estamos dirigiendo y escribiendo. Órale, qué bonito proceso, qué bonito proceso. Y bueno, para concluir, podrían recordarnos qué fechas van a estar aquí y dónde nos encontramos para que las personas que nos escuchen puedan venir. Claro, vamos a estar en Casa Inverso el siguiente fin de semana que es 20 y 21. Y bueno, mañana es... ¿Mañana domingo? 13, sí, mañana domingo 13, a las 12.30 del día, pues aquí, a 14, perdón, en Casa Inverso que se encuentra en Santa Mónica, 256, casi esquina con Reforma, en el Centro Histórico. Perfecto, pues muchísimas gracias por la entrevista y también a ustedes por escucharnos. Y bueno, los invitamos a ir revisando la cartelera en www.boyanteatro.com. ¡Gracias!